Hola chicos, bienvenidos a un novio y hoy vamos a practicar Ditchet Machine Vamos a poner el modo practicado, o sea, entramos así de la nada O sea, entramos así del tirón, básicamente Ok, hasta ahora vamos bien, a ver, como a esta parte, ok O sea, ya por videos de Youtube ya sé más o menos como es el nivel Así que cualquier cosa, si preguntan por qué voy tan rápido Es básicamente porque ya lo he visto en videos de Youtube Y mucho, la verdad A ver, yo acá lo que tenía que hacer era A ver, uy, es que, ah, oh, me acabo de salir Eran dos, ¿verdad? Uno, dos, ah, sí Acá yo creo que, ahí Me está saliendo todo el tirón Oh, bueno, esta parte yo creo que me va a costar bastante A ver, a ver, ahí Ay, señor Jesús Bien Acá no sé qué hay que hacer, yo creo que no hay que hacer nada con el cubito después A ver, pero, por favor Ahí Bien O sea, no se va el carajo Ahí, perfecto Ah Ay, ay, espera Ay, y esta es la parte, esta es la parte estrella del nivel Esta parte, esta parte es horrible Esta parte es horrible, esta parte es horrible Por eso, por eso el nivel Es, este, como se dice, hard demon Porque a simple vista uno, o sea Esto es más medio un demon, pero, o sea Yo creo que como, o sea, como, o sea Pongamos en el lugar de un jugador casual O sea, uno ve esto y está con que Ah, no creo que pueda pasar esto Esa cosa es muy difícil Y bueno, o sea, para ponerlo como medio un demon Tampoco no es tan, no es para tanto Pero en cierta parte sí Porque, mira Mira eso Yo fácilmente me lo he hecho Ay, yo, yo me, yo me acuerdo que quitar Había perdido muchísimas veces Acá, en estas partes Está Bien Vamos a ver cuánto he hecho 62 intentos Perfecto Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Eso Es lo que siempre se hace Y no, no es que me esté copiando de guitar O que me esté copiando de cualquier youtuber No, no, no Yo simplemente lo que hago es practicar niveles, subirlo y ya está No tiene, no tiene nada Nada de ser de contenido propio Bueno, hasta ahora bastante bien Uy, 19 19 19 A ver Quiero llegarlo hasta las partes dobles Hasta las partes dobles De ahí yo creo que puedo pasar The next day Ah, sabes que yo mejor lo dejaría porque Bueno El tema es que Me he hecho bastante Muy poquitos intentos La verdad para ser la primera vez que lo practico Pero bueno Tampoco no es para Intentar pasármelo Así que es mejor que lo deje En 19 Y ya está Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si ha sido así Dejen su like Y suscríbanse Compartan el video Que eso siempre voy a estar pidiendo Y no se te pierdan Y si quieren comentar algo Aperta el video Comenten Nadie Nadie No se dice Nadie Comenten Así que No se te pierdan Bye Bye Adiós